Buenos días, Manuel. Información en vivo. Desde la provincia de San Román, los transportadores de San Román desde las 0.00 horas ya han iniciado con este paro indefinido. Ellos han decidido bloquear la vía Juliaca-Arequipa a la altura de la comunidad de Central Esquen en la provincia de San Román. A estas horas de la mañana ya podemos ver largas filas de camiones de carga pesada que están varados. No se les está permitiendo el libre tránsito a estas horas de la mañana. Por otro lado, los vehículos que transportan pasajeros están pudiendo pasar normalmente. Siempre y cuando, por ejemplo, a instantes nosotros pudimos ver un vehículo que se trasladaba hacia un distrito, específicamente hacia el distrito de Santa Lucía, que está a unos 50 kilómetros de la ciudad de Juliaca, los manifestantes hicieron que se bajaran los pasajeros de esta unidad. Les explicaron cuáles eran los motivos de la medida de protesta que estaban emprendiendo ellos. Y en no más de cinco minutos, los pasajeros volvieron a abordar la unidad y continuaron con su viaje. Vamos a conversar en estos momentos con el presidente de la Unión de Transportistas de Carga Pesada en la provincia de San Román. Me refiero al señor Víctor Hugo Montalico Feliciano. Señor Víctor Hugo, estamos en vivo a través de Exitosa Nacional. Cuéntenos usted cuál es la plataforma de lucha que ustedes tienen para emprender esta medida de protesta. Sí, primeramente un saludo muy cordial a toda la audiencia de Radio Exitosa, señor Manuel Rosas. Efectivamente, nosotros estamos retomando este paro nacional indefinido en vista de la inoperancia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de sacar normas a favor de transportistas de carga pesada, NIPE. Nosotros tenemos cinco puntos a nivel nacional. Tenemos la reserva de carga, tenemos que se declare en estado de emergencia el servicio de transporte de carga a nivel nacional para que se declare puerto seco en las fronteras del país y no indese ningún camión extranjero al país. También se está pidiendo la rebaja del combustible, la reestructuración de los trans. Si bien es cierto, esto ya se está en proceso de reestructuración, pero sin embargo, los trans siguen imponiendo multas abusivas a todo transportista nacional. Estamos pidiendo la reserva de carga para todo transportista de la región. Y un punto principal que está en la agenda regional es el mantenimiento de la vía entre Juliaca y Arequipa. Esta vía está consignada a Covisur, pero está en mal estado. Sin embargo, cuando nosotros usamos el libro de reclamaciones, solamente ellos tienen la desfachatez de responder a esta queja, pidiendo que sea argumentado con fundamentos de hecho y pidiendo otros requisitos adicionales en un lapso de 48 horas, cuando sabemos que los camiones en tránsito a Lima duran más de 48 horas. Sin embargo, ya el plazo se ha acabado y eso no puede ser posible, señores. Nos preguntamos qué hace Indecopi, qué hace Ochitrán al respecto de esta vía. Esta vía es la que está en peor estado en todo el sur del país. Muy bien. Entonces, Manuel, a estas horas de la mañana, ¿ustedes van a continuar con esta medida? ¿Qué debe pasar para levantar esta medida de protesta? Sí, así es, efectivamente. Decretos y resoluciones, señores. Es sencillo, ¿no? Es cuestión de que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo saquen esta norma que ya están encaminadas, y algunas en el Poder Legislativo y otras que puede ser el Poder Ejecutivo, señores. Desde Puno les informó José Yupanqui, para exitosa la voz de los que no tienen voz. Correcto, gracias. Gracias, José, por la información. Escuchen cómo está Puno, ¿eh? Cómo está Juliaca. Cerrada la vía. O sea, Puno, Arequipa, cerrada la vía. No hay forma de comunicarse.